Bien el último Y agradecer a los invitados todos Desde las visuales hasta los músicos Somos por enero Hay esas cosas en Instagram como Facebook Anclados con esas cosas Para que los gente escuchen muchas de estas canciones en este mismo formato Y brutito desearíamos esta grado de un disco que era difícil Por muchas razones Pero bueno, está la idea de hacerlo Y este último instrumental Esa es la idea de un trazo Y este le adoré ¡Ja! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!